¿Qué es el arma de la palabra? Las bases de la sociedad sobre la cual se desarrollan los seres humanos. Por lo tanto, esto es lo que tenemos que reencontrarnos y rápidamente. Y en esto, Bergoglio, antes de que fuera Francisco, siempre decía que las ideas que perduran en el tiempo son aquellas que van del corazón a la cabeza. Y aquellas que van del corazón a la cabeza es cuando empezamos a caminar en común y a redescubrir todos los acuerdos y valores que tenemos en común caminando. Caminando significa luchando por cuidar el medio ambiente, evitando el monocultivo, evitando los pesticidas, evitando los herbicidas, tratando de discutir país por país cómo se lleva adelante la transformación por energías alternativas y se reduce el uso de energías basadas en hidrocarburo, enfrentando los cuentos que nos quieren contar para justificar guerras, diciendo claramente que las religiones no son las que están detrás de la guerra, sino que quieren utilizar pantallas religiosas o pseudo-religiosas para justificar masacres. Entonces, este es nuestro rol. Y ese rol lo podemos cumplir perfectamente. No necesitamos la cadena Fox. Como dijo el Cardenal de Nigeria, tenemos el teléfono. La gente se comunica por WhatsApp, por Facebook, por Twitter, de muchas maneras. Si los grandes líderes religiosos, como quiso y fue el deseo de Juan Pablo II, formaran un consejo práctico para dar esta pelea simbólica en defensa del planeta Tierra, en defensa de la casa común y en defensa de la paz mundial, sería imposible que Trump o cualquier otro psicópata pueda desarrollar una guerra, porque en las sociedades modernas no se pueden desarrollar guerras a espaldas de la población. Las sociedades no lo permiten. Por lo tanto, nosotros tenemos el arma más importante, que es el arma de la fe, el arma de la palabra, el arma de los valores, y el de animarse. Acá se dijo ayer que la paz siempre requiere de que alguien tome la iniciativa. La iniciativa de ir a dialogar con el otro, con el que nunca se dialogó. Johnson creo que fue quien mencionó esta cuestión. Bueno, tomemos la iniciativa. Sigamos lo que está haciendo Francisco, cada uno de su religión, cada uno de su creencia, pero compartiendo los mismos valores, y salgamos a desenmascarar a esta maquinaria tremenda, que si mal no recuerdo, en la primera reunión de Tigan la Acción, se informó que facturaba algo así como 650 mil millones de dólares. Este monstruo quiere alimentarse de sangre humana y de la casa común. Pero para alimentarse tiene que justificar algún cuento respecto a algún país para poder invadirlo. No le demos las excusas. Y salgamos claramente a defender la vida y la casa común caminando en red. Gracias.